Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, nos vamos ya rumbo al estadio a ver a Colo-Colo vs. Universidad de Chile valido por la fecha 8 del campeonato nacional. Así que vamos, estoy entusiasmado porque no voy solo, ojo, no voy solo, voy con mi suegro, mi querido suegro y con mi novia. Así que eso, vamos a disfrutar un partido, un clásico. Saben que es difícil para mí venir siempre al estadio, pero vamos a ir, así que vamos Colo-Colo, que hoy día tenemos que ganar porque clásico es ganarte. Eso, recuerden, recuerden que pueden suscribirse al canal, darle un like y recuerden también que este video es patrocinado junto a Cebet, la mejor casa de apuestas está en Cebet. Apuesta por tu equipo favorito y gana. También puedes jugar el juego Jetix, que es totalmente un buen ardo, es un juego de tendencia, así que les recomiendo el juego Jetix, que estará en la descripción junto a Cebet. Ahora, sin más dilación, que comience la video, reacción. Señores, acabamos de llegar al estadio, estamos solos, no ha llegado nadie. Si, la once, perdón, a las doce y media llegamos, miren, estamos solos, para que vean, no. Estamos solitos en esta área de cordillera, también está el codo de Lautaro, por ahí. Pero estamos solos, ni siquiera han puesto la barrera, nada. Amigos, ya estamos en el estadio, estamos adentro. Pasamos, pasamos, después de esperar como tres horas, literalmente, ahora vamos entrando al estadio monumental de Colo Colo. Vamos, carajo, que se fue, viejo. Entramos al estadio, el más lindo del mundo. ¡Oh, sale, sale, oh! ¡Oh, sale, sale, oh! ¡Vamos, Colo Colo! ¡Bravo, carajo! Chicos, esto va a comenzar en cualquier instante. ¡Nos vamos! ¡Vamos, Colo Colo, carajo! ¡Vamos, que tenemos que ganar, viejo! ¡Vamos, por la pedra, por la pedra! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Casi, casi, casi! ¡Vámonos, vamos! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, castillo, dale, castillo! ¡Llegai, llegai! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A punto, a punto, a punto, ahí! ¡Que no caiga, que no caiga, que no caiga! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Dale, dale! ¡Inverfamos, dale! ¡Inverfamos! ¡Mano! ¡Mano! ¡Dura algo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 Erick! ¡Dale! ¡Dale, hermano, dale! ¡Tupoín, hermano! ¡Tupoín! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Está jugando realmente mal Castillo, hermano! ¡Juegan por dentro y se equivocan, hermano! ¡Casi nos meten en el uno, hermano! ¡Dale, dale, dale, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah! ¡Ah, por la cresta, madre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención, cole, colina, corazón! ¡Cachi, chichi, chichi, chichi! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, Castillo! ¡Oh, se lo peló! ¡Se lo peló! ¡Estaba ahí! ¡Se lo peló! ¡No me lo puedo creer, viejo! ¡No te lo creo, weón! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo, viejo! ¡Estaba ahí llegar y pegarle, weón! ¡No te lo creo! ¡No puede ser, viejo! ¡Es penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, pues! ¡Para tú! ¡Vacá a tu culián! ¡Polo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Que esta tarde cueste lo que cueste! ¡Está hinchando para calentar! ¡Ah! ¿Qué estáis cobrando, carajo? ¿Qué estáis cobrando? ¡No me lo creo, viejo! ¡Polo, popo! ¡El que no salta es un chucho marito! ¡Polo, popo! ¡Polo, popo! ¡El que no salta es un chucho marito! ¡Polo, popo! ¡Polo, popo! ¡Uf! ¡Casi! ¡Casi! ¡Pero aquí a la estrellas sí! Terminó el primer tiempo, chicos. ¡Cero a cero el marcador! ¡Cero a cero! ¡Complicado para el programa! ¡Transicione y ya volvemos! ¡Dale, comenzó el segundo tiempo! ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Dale, Albo, campeón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Bien, hueón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así es, así! ¡Ah, pero, hueón! ¿Cómo hiciste eso? ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanza, hueón! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanza! 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 Terminó el partido, cero a cero. ¡Espatamos! ¿Qué le vamos a hacer? Espero que el video de los de Axel les haya gustado. Si es así, ya saben. Pueden darle a like, suscribirse al canal que es totalmente gratis. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye, bye. ¡Avanza! 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 ¡Gracias!